Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Hoy les traje un video diferente. Hoy por primera vez les voy a hacer un video de ropa, un haul de ropa. No es mucha la ropa, son unas cuantas piezas que me mandó la tienda de Shein, pero quería compartírselas. Mayormente son suéteres para la temporada. Ya ven que ahorita pues ya estamos en la temporada en el que está el tiempecito ya más fresco. Ya se viene también la temporada del invierno. Entonces yo decidí ordenarme unos suétercitos. También me ordené un par de vestidos, pero este mayormente son suéteres los que les voy a mostrar el día de hoy. También compré unas cuantas piezas en la tienda de Walmart. Se los voy a modelar para que los puedan ver mucho mejor y así tengan una idea de cómo se ven. Pero más que nada chicas, a mí me gusta que me cubran del frío, pero a la misma vez me gusta que la tela sea cómoda, que no sea... Ustedes saben de esa tela que pica mucho, que sea incómoda la tela. Me gusta que sea manejable, que sea suavecita. Ustedes me ven en el canal de Brox con cardigans todo el tiempo. Yo creo que hasta en la temporada del calor me miraban con cardigans porque en la temporada del calor está caliente afuera, pero dentro de la casa pues tenemos el aire acondicionado siempre. Entonces siempre andaba con un suétercito y por eso me ordené estos suéteres. Algunos son más delgaditos que otros porque pues para utilizar unos cuando esté el tiempo más calientito, que no esté tan frío, como por ejemplo aquí donde yo vivo, mis chicas, el tiempo siempre varía. Aquí no siempre está frío. Hoy por ejemplo está súper caliente allá afuera, calientísimo. Yo estoy con ese suéter porque salí a la tienda y pues ustedes saben que en las tiendas siempre está frío. Entonces yo siempre cargo un cardigan, les he comentado, siempre traigo un cardigan ahí en mi carro. Cuando me bajo a la tienda de comida, que voy a la tienda de comida o a cualquier tienda, me bajo mi suéter conmigo porque ya ustedes saben que las tiendas están frías. Especialmente cuando abres el refrigerador donde está la carne y todo eso, entonces siempre este como que te llega el frío. Yo siempre traigo un suéter. Entonces por eso me ordené unos cuantos. Este que estoy agarrándome aquí es de la tienda de Walmart y este como les digo, pero ahorita les voy a enseñar primero lo que me mandó la tienda de Chiín y ya después lo que compré en Walmart. Si algo les gusta, ahí en la cajita de información les voy a dejar un link que con la palabra inspira. No inspirate, es inspira15 para un extra 15% de descuento en caso de que quieran ir a la tienda. La tienda de Chiín es una tienda en línea, recuerden, y este es muy barata y tienen cosas muy bonitas. Y aparte de que ellos siempre tienen descuentos, si ustedes van a comprar una pieza que ya la tienda, la tienda en descuento todavía van a darles 15% más con este cupón que yo les tengo ahí abajo en la cajita de información. Lo único que tienen que poner al final cuando ya vayan a pagar es la palabra inspira. Y con eso van a recibir un 15% de descuento extra, mis chicas, en caso de que les guste algo. No es mucho, en realidad son unas cuantas piececitas, pero se las quería compartir. Así que espero que disfruten el video. Muchas gracias por estar aquí y pues vamos a comenzar. Les voy a enseñar rápidamente primero lo de la tienda de Chiín, lo que me mandó la tienda de Chiín, y después les enseño lo que compré en Walmart. Como les digo, me ordené unos suétercitos más que nada porque pues por la temporada, pero los suéteres que me ordené, unos no son tan gruesos como este cardigan, súper bonito. Tiene como un estampado de cheetah print o de leopardo, pero en color gris. Es un color gris claro y un color gris oscuro que se puede combinar bien con lo que es negro. A mí me encantan estos cardigan, chicas. Yo utilizo mucho ese tipo de suéteres así largos, flojos, aguados. Me encantan para andar en la casa. Creo que ya se los he comentado antes. Y estos se pueden utilizar pues de la manera que ustedes quieran. Yo ahorita se los voy a enseñar así bien informal con unos tenis, vean. Con unos tenis en color gris, pues se me hace como bien cómodo. Este en especial es súper delgadito. El material es súper delgado. Por aquí les dejo ahorita una toma del material, pero es súper, súper, súper delgadito. Bien bonito. Bien fresco también. O sea, a la vez nos sirve como para ir afuera cuando el día no esté tan frío. Fresco, pero no frío. Entonces este tipo de tela es perfecto para eso. Por eso me los encargué, porque aquí en Sur Carolina varía mucho el tiempo, chicas. Por las mañanas está caliente y ya por la tarde refresca un poquito. O sea, la temperatura acá no siempre es la misma. Entonces por eso quise ordenarme unos gruesos y unos más delgaditos. Y pues este es uno de ellos que, como les digo, los estoy combinando ahorita con unos tenisitos. Pero vean, voy a utilizar yo creo que la misma ropa para enseñarle todo, porque en realidad son más suéteres. Pero este, para darles una idea, de todas maneras, como les digo, se pueden utilizar con cualquier tipo de ropa, ya sea pantalones. Pues no les tengo que decir, ya ustedes saben, pero lo que les digo es como yo los uso, como yo los utilizo. También me ordené este otro, vean. También está bonito, este es en un color naranja y tiene unas franjas negras también. Es como si fuera también como, pues este tipo de, que se está usando mucho, de cheetah, leopardo, no sé, de zebra. No sé de qué, de qué, de qué sea este estilo. Pero se me hizo bonito también, me gustó este. Este me gustó porque tiene bolsitas aquí. Están flojitos, chicas, y eso es lo que me gusta, que están bien cómodos, no están apretados. Y como les digo, estos los utilizo, pues, con mis outfits de todos los días. A veces me los pongo con una batita. Este, de hecho, lo traía con una batita también negra. Hace unos días, cuando les hice un video en el canal de vlog, se los compartí. Les dije que era de ahí de la tienda de chin. Lo traía con una, con una batita y traía leggings abajo. Con leggings y una bata encima. Y después traía este, este cardigan también encima. Pero pues, como les digo, se puede combinar con lo que ustedes quieran combinarlo. El suéter está bonito. Todos ahí en la caja de información. Les voy a dejar el link, mis chicas, también les voy a dejar un cupón de descuento. Ahí en la cajita de información, por si quieren comprar, usen el cupón para que les den un descuento, mis chicas, ¿ok? Ahorita este me lo puse para enseñárselos con estos tenisitos de Sheeter Print. Son de la tienda de Amazon. Y ahí también están en la cajita de información, donde dice mi tienda en Amazon. Ahí están todos los productos que yo compro. Ahí se los comparto. Y este, por si quieren, quieren chequearlos, este, ahí están. Y pues, estos zapatitos son bien cómodos. Sirven para andar del diario, al día al día. Y este, y pues, con este lo, se los estoy combinando ahorita. Pero, en realidad, con, con cualquier, con cualquier pieza. Yo creo que estos suétercitos van muy, pero muy bien, mis chicas. Vean, también me ordené este otro. Este es otro suéter, casi en el mismo color, chicas. Voy a tener, ahora sí, ropa mucha de este color. Casi no tenía de este color. Yo creo que como dos piezas nada más. Por eso decidí encargarme, este, casi en este color varios, para tener este color variado. Este es un suéter bien plain. Es un suéter tipo cardigan, pero un poco más corto, si se dan cuenta. Lo que me gustó de este, que este es un poquito más grueso. Es un poquito más grueso y, y cae muy bien aquí a lo que es el, 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 el busto. Y después cae hacia abajo y se mira, se mira bonito. No sé si se alcanza a ver ahí el estilo de lo que les estoy queriendo dar a entender. Pero cae bonito. Me gusta porque, como les digo, es un poquito más grueso. Por si está el día un poquito más frío, puedo utilizar este, que es, es más grueso. Para que me cubra más del frío. La siguiente pieza es este vestido, que no sé si les vaya a gustar. A mí me gustó mucho, porque yo no tengo nada así, en esta forma. Y no se nota muy bien, porque es negro y la luz, yo creo. Pero es una batita, como si tuviera holanes. O sea, en forma de, de holanes. Pero aquí viene el primer holán. No sé si se alcance a ver. Vean aquí. El siguiente viene acá. El tercero va acá abajo. Y el cuarto está, hasta mero abajo. Es una batita. No está planchada, chicas. No la planché, así como la saqué de la bolsa. Así se las estoy mostrando. Pero es una batita que cuelga. De arriba viene pegadita desde acá. Ay, 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 ay. Y disculpen, pero este espejo está sucio. Tenía que haberlo limpiado antes de hacerles el video. Qué vergüenza. Pero bueno, vean. De aquí arriba está pegadita. Y aquí ya viene más pegadita. Y abajo ya está suelta. Es sueltecita la bata. Y pues se puede utilizar con, con tenis. Se puede poner con zapatillas. Depende de a dónde la quieran usar. Pero se puede utilizar muy informal. Yo creo que yo la utilizaría informal. Probablemente con tenis. Vean el holancito que tiene en la mano. Vean qué bonito se ve. Tiene como un elástico. Y tiene un holán ahí muy bonito. Como les digo, está arrugada. Todavía no la plancho. Pero me quedó perfecta a mí la medida small. A la modelo se le miraba súper bonita, chicas. Súper bonita se le miraba a la modelo. Por eso yo lo ordené. Lo ordené. Pero este, pero no. Sí, sí, sí está bonita la batita. De hecho, yo creo que este, me la voy a poner informal. Aquí en los hombros tiene como unas pinzitas que hace que se levante un poquito. A lo mejor ustedes me van a decir, eso es una bata de dormir. Es una bata de dormir. Pero ese es el estilo, mis chicas. Está bonita. Y saben qué me gustó? Me gustó la tela. Está fresquecita. No está, no está gruesa. Y está, está delgada. Pero está cómoda. Me refiero que está cómoda. Pueden combinar las piezas con diferentes zapatos, diferentes estilos. A mí me gusta siempre ponerme cosas diferentes. Me gusta siempre lo que es diferente, chicas. Vean, la modelo creo que los traía así. Lo traía puesto con zapatillas. Así con, con unas zapatillas así altas. Las mías no están tan altas, son bajitas. Pero vamos a ver cómo se ve todo entero. No sé si sea de su agrado este vestido, pero se los quería compartir. Porque me lo ordené y pues yo lo voy a utilizar. Probablemente, saben que tengo una boda pronto. A lo mejor me lo pongo para la boda. Este. Esta es la última pieza que me ordené de la tienda de Chiín. Es un vestido circular también en este mismo estilo de, de este print. Es en un color como cafecito, naranja, naranja, café, no sé. Y unas, este. Ay, 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 se me abrió, chicas. Ay, se me abrió de acá. Este, con, pues, estas marquitas negras también, chicas. Está bonito el vestido. Es una forma circular. En una forma de circular. Yo creo que así le llaman. Tiene botones en la parte de enfrente. Aquí están todos los botones, vean. Y, pues, este. Y trae un, un cinturoncito que se puede, una cinta para poderse amarrar un moño o lo que ustedes quieran. Y este, pues, ya ustedes saben, se puede poner con unas zapatillas. Es de manga larga. Con unas zapatillas negras iría perfecto. Creo que la modelo lo tiene también con zapatillas negras. Por ahí les voy a dejar una fotito. No sé si me lo voy a poner para ir a la iglesia. Pero para cuando vaya a algún otro, a otro lugar, tal vez. A una cena con Mr. Cordeña. A lo mejor me lo pongo. ¿Verdad? ¿Qué les parece? Está bonito y con unas zapatillas. Yo pienso que se miraría bien. Unas zapatillas de, de taconcito no tan alto. La manga también está, no me las he abrochado la manga. No me la abroché, pero este me quedó perfecto. Esta es la medida small. La tela estira un poquito. Cuando se lo ponen, como que es ajustable la tela. Vean. Con unas zapatillas les digo que se va a ver bonito. Pues bueno, mis chicas, esto es todo de la tienda de Chin. Ahora les voy a enseñar las piecitas que me compré en la tienda de Walmart. Ahora les voy a enseñar lo que compré en la tienda de Walmart. En la tienda de Walmart me encontré esta camisita. Súper bonita. Es una camisa cuadros o rayas al mismo tiempo. Y tiene un color mostaza. Hay en diferentes colores, pero a mí me gustó la del color mostaza por la temporada de otoño. Este tiene una bolsita aquí, muy flojita, dependiendo de la talla que la agarren. Pero esta es una talla pequeña y me queda flojita. Pero a mí me gusta que me queden así para que no se me enseñe la pancita. Y estas camisas en realidad se ven bonitas con faldas de mezclilla, con botas también. Yo se las estoy enseñando con botas. Esto es muy típico acá en el sur. Acá casi la mayoría usa camisas así, faldas de mezclilla, botas. Yo ahorita todavía no me las pongo porque todavía no está frío, frío. Se puede combinar con un pantalón de mezclilla también o una falda de mezclilla, con botas, incluso con tenis. Yo me las he llegado a poner con tenis también. Y por aquí les dejo una tomita también, pero con tenis también se miran bien. Quería compartírselas. Me costó, no recuerdo cuánto, mis chicas, pero ahí abajo en la cajita de información les dejo el precio. Pero de todas maneras pueden ir a Walmart y en Walmart las van a encontrar. Ahorita las tienen, como les digo, por la temporada de otoño. Y las tienen en diferentes colores. La siguiente pieza que me compré fue este cardigan. Súper bonito, chicas. De verdad que estos cardigans de la tienda de Walmart salieron de muy buena calidad. Están preciosos. A mí me encantaron, por eso me compré dos de ellos. Ese es el primero. Es en un color beige. Lo que me gustó de este cardigan es que está delgado. No está tan, tan grueso, grueso. Entonces sirve para esos días en los que a veces está un poquito, no frío, frío, pero templado. No sé si me explico. O hasta para ir a la tienda. Cuando uno va a la tienda, ya ven que dentro de la tienda siempre tienen los aires acondicionados. Por lo menos yo siempre cargo un cardigan conmigo, mis chicas. Siempre en el carro porque siempre está frío. Y pues yo siempre ando con frío. Ya ustedes saben, les he comentado que soy bien friolenta. Y los cardigans no pueden faltar dentro de mi closet. Se me hizo muy bonito este en color beige. Yo me estrené uno ayer. El otro, el de otro color. Ahora se los muestro. Este, como les digo, esos cardigans me costaron solamente 14 dólares. Súper bonitos que están. Se pueden poner con, yo me lo puse ayer con una batita negra. El otro, de color ladrillo, me lo puse con una batita negra para ir a la iglesia. Y unas medias negras y unos flat shoes. Se miraban bien bonitos. Este fue perfecto para mí, como les digo, porque es lo que yo utilizo para andar aquí en casa. Pero también lo voy a poder utilizar para cuando salga, cuando vaya a la iglesia. Este lo puedo utilizar con un vestido negro. Este color beige va muy, pero muy bien con un color negro. Vean qué bonito que combina este color beige. Súper, súper bonito. Se los estoy mostrando así con, con, con informal. Se pueden poner con falda de mezclilla, con tenis también, mis chicas. Como ustedes lo quieran usar, en realidad, lo que les quería enseñar es que están bien cómodos. Están baratos y están bonitos. Y ustedes saben, bueno, bonito y barato. Este es el otro cardigan. Vean qué bonito que está también en un color ladrillo. Este me lo estrené el día de ayer, como les digo, con una batita negra. Y con, este, con unas medias y unos, unos zapatos, unos flat shoes de piso. Unos zapatos de piso. Se miraba bonito. Y pues, como les digo, que esos cardigans van, pero bien, con cualquier tipo de, de ropa. Incluso así, bien informales. Vean. Con tenis. Simplemente para ir rápido a caminar al perro. Solamente fueron tres piezas. Fue este, el que las acabo, el que les acabo de enseñar. Y la blusa amarilla de cuadros. Por si quieren ir a Walmart, están a, como les digo, 13, 14 dólares. Estos, esos suetercitos. Y están, pero, súper cómodos, bonitos. Y este, para la temporada. Chicas, me despido por este video. Pero, espero que les haya gustado alguna piececita. Aunque sea una de lo que les mostré. Si fue así, no se olviden checar ahí la cajita de información. Como les digo, ahí van a estar los dos links. El de la tienda y el cupón. Este, pues nada. Las dejo por el día de hoy. Pero nos vemos en el siguiente video. Primeramente Dios. Mando un fuerte abrazo. Y nos vemos pronto. Bye. Bye.